Estos son los momentos donde uno hace esa autoreflexión, ese viaje como al pasado y recordar esos momentos de mucha incertidumbre a veces, pero de muchas alegrías también cuando podíamos conseguir algún resultado que a veces se demoró también. Hablo de club, hablo de selección, porque no fue que desde el 2014 empezamos a tener títulos, a ganar campeonatos y con la selección se demoró nueve años, pero entonces lo llena uno de mucha alegría, la verdad, de mucho sentimiento de nostalgia, de alegría, de felicidad, de que esa lucha valió y está valiendo la pena y de que ahora pues obviamente estamos recogiendo todos esos frutos que cosechamos hace ya 10 años.